¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 96 de Alta Fidelidad. Acá como siempre saludo a su amigable vecino, el amigo Kid, y es un placer para mí tener invitado a un amigo ya, nos conocemos hace cuánto, hace varios. Un poco más de un año, ¿no? Sí, sí, sí. Mi querido Toño Fáking Vázquez, de Radio Border, la figurita que faltaba. Sí, parte, una parte de Border, pero muy, muy contento de estar acá. Un gusto, de verdad es que sigo el contenido de KX, solo si de noche. Un abrazo, me presento con Vlad, que creo que no me conoce, siempre dice Rock Show, mi amigo Fran y Seba, y Toño como que no existe. Le mandamos un saludo, es como si yo dijera, solo si de noche le mando un saludo al Kid. No, pero no, 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 qué gran programa, Alta Fidelidad, es un ejemplo a seguir, mi estimado Kid. Perseverancia sobre todo, calidad, mucha información. Muchas gracias, la verdad que es un mimo al alma recibir estas palabras de usted, querido Toño. Y bueno, ya que estamos con las flores, yo también escucho millennials. Yo trabajé durante un par de semanas, durante un par de semanas, imagínate el tiempo que duré, trabajando de repositor en un supermercado. Y te lo juro, esto no es chamuyo, durante varias de esas jornadas yo me descargaba podcast para hacer un poco más amena la jornada laboral, y me bajaba, bueno, algunos, Odio al Fan, de nuestros amigos Seba y Fran, y también algunos millennials he llegado a escuchar ahí. Me acuerdo que escuché ahí el que hiciste de que pasaste demos, así temas no tan conocidos, digamos. Tiene que haber sido uno de los últimos. De Peter. Ese, ese mismo, ese, ese lo escuché buenísimo. Sí, una pena porque Colectivo Sputnik, pues hasta este momento ha sido como un proyecto un tanto fallido por los tiempos en México, como muchos contenidos, con la pandemia se empezaron, en algo tenemos que poner nuestras ganas, nuestra imaginación, y cuando regresamos a la normalidad, pues por lo menos aquí en México nos pegó de una forma impresionante. Entonces no hemos podido crear los contenidos que hubiésemos querido, pero por lo poco que está, está ahí en redes, y te agradezco, Kit, las palabras que dices, y ojalá algún día se pueda retomar todo esto. Y Tangos y Mariachis también. En su momento estuvo un proyecto muy, muy copado. ¿Qué me invitaste? Me invitaron para hacer el de Lucha Libre. Sí, uno de Luchas Libres. Sí, ese terminó como con unos, creo que unos 15 programas, algo así, pero ya al final era un poco más difícil encontrar temas. Sí, sí. Sí, sí. En los cuales. Agotan, sí, sí. Sí, se agotan. Entonces lo dejamos respirar, tenemos buena respuesta. Y ahorita lo único que estoy haciendo es Rock Show y Fuck the DJ con Seba. Son las dos cosas que estamos realizando, porque antes, bueno, hacíamos Crónicas, Whippets, que era el programa de McCartney, ¿no? Pero sería como repetir un poco temas, estar en dos programas a la semana de McCartney. Y me dedico, digamos que al 100% en Rock Show y doy todo ahí. Excelente, excelente, mi amigo. Bueno, querido amigazo, Toño, después de estos minutitos tirándonos flores mutuamente, que nunca vienen mal, vamos a ver cómo te desempeñas con esto de los discos, de la colección. Yo le pasé a Toño una lista de tres tópicos, que eran sus primeros discos, sus últimos discos, las últimas comprillas, digamos, y 10 discos favoritos de su colección. Así que si te parece, Toño, arrancamos primero con los primeros discos. ¿Cuáles fueron los primeros que tuviste en tu poder? Difícil. Cuando yo tenía aproximadamente unos dos años, uno de los discos, uno de las cosas que más sonaron y que siempre, y lo tengo, es esto. Ustedes dirán, ¿eso qué es? Es un cassette cualquiera. Bueno, sí, es un cassette cualquiera. Este cassette de mi padre, bueno, él vive todavía y todo, pero bueno, lo hurté porque él ya nada más lo tenía ahí guardado. Y este es una colección de canciones que le gustaban mucho a mi padre de los Doors. Entonces siempre lo ponía. Y a mí el sonido de este cassette, viejo, grabado directamente de un vinilo de los 70s, tiene mucha historia. Mucha, mucha historia. Este es, yo creo que el día que me muera, me cremen, lo voy a poner ahí, le voy a decir a mi señora que la aviente ahí. Cuando me estén dando vueltas, este también se empieza a deshacer. Pero es una de mis bandas favoritas, los Doors. Muy pocas veces lo digo porque no toda la gente aprecia lo que uno encuentra en The Doors. Pero bueno, ese es uno. El siguiente que te voy a enseñar. Uf, empezamos. Empezamos con Kiss, señor y señor. El Greatest Kiss. Greatest Kiss. ¿Y por qué en cassette? Bueno, en México, por lo menos en mediados de los 90s, 96 que salió, 97 que salió este cassette. Yo comencé con mi fiebre quisera. Igual mi padre, él tuvo la parte de los 70s con Kiss. Él la vivió. Tengo fotografías de él en el 77, pintado de Peter Criss con unas polaroids de esas instantáneas, con todos los amigos pintados de Kiss. Él era un súper, súper fanático de la banda. Y de ahí mi gusto. Pero cuando Kiss hace el Reunion Tour, sale este Greatest Kiss. Y es la mejor forma de empezar de forma ordenada a escuchar a Kiss. Por supuesto que muchos de los temas que vienen aquí son un poco raros, ¿no? Black Diamond como segundo track, pues como que sí te da un bajón. Es un tanto raro. Pero Greatest Kiss, con este conquistó nuevamente el mundo. Con esto. Entonces, este es de los primeros discos que yo me compré. El cassette que yo me compré. Porque siempre traía... El Walkman era otra parte, una extremidad más mía. Un Walkman con mis audífonos. Siempre era eso. ¿Te acordás, Toño? Ahora que nombraste ahí el Greatest Kiss, que está Black Diamond, segundo tema. ¿Te acordás que en la gira del Hot in the Shade, ellos ponían Rock and Roll All Night como en el quinto o sexto tema de la lista? ¿Te acordás de eso? Sí. Sí, no era como el explotado del final, ¿no? Era como que... Un tema más. No importa. Y caía bien, ¿eh? Caía bien. Y todavía no hacían lo de que cantara la gente. No, no, no. O sea, era un tema. Punto. Que le daban el justo... La justa medida, creo yo. Después ya es un abuso como un Hey Jude, ¿no? Sí, como que sobra, digamos. A ver, nosotros que somos fans de Kiss, o sea, yo sé que en nuestras listas incluiríamos muchos temas raros, muchos deep cuts, como se suele decir. Nosotros somos muy fanáticos de los temas ocultos. Rock and Roll Night, más allá de lo que representan, no es un tema... Yo lo sacaría. Y a Hey Jude también, ya que estamos. Sí, no, ya lo he escuchado mucho. Pero probablemente cuando son temas de dos minutos no te quitan tanto espacio del set list, pero ya, nos gustaría escuchar algunas otras cosas, como que regrese Rock and Roll to You, ¿no? Eso sería muy bueno otra vez ahí. Excelente. El otro. Williams Greatest. Excelente. En 1993, Paul McCartney anuncia gira en México. Mi padre corre inmediatamente a comprar este cassette. Y lo gasté, como no tienes una idea. Tremendo, ¿no? Ya no se escucha. Tremendísimo. Le sacaste humo. Le saqué humo. Millones de escuchas. Todos los contemporáneos a mí, que yo tengo 40 años, es regresar, poner la canción, regresar, poner la canción. Y si no, con una pluma. Regresábamos la cinta y otra vez. Y esas cintas quedaban aguadas, quedaban feas. Esos son de los pocos donde yo no volví a grabar sobre eso. Tengo un cariño por eso. Y este que en algún momento, en algún Crónicas Marxianas, platiqué que este cassette fue el primero con mi propio dinero que compré. En 1994. Bien. En México había una tienda llamada Discolandia, donde encontrabas todos los discos de McCartney. O sea, había una góndola completa con todos acomodados, tanto sedes como cassettes de la serie 93. Hermoso. Lo compré para un cumpleaños de mi papá. Y mi estupidez que hice fue que no aguanté tanto las ganas de escucharlo, que lo abrí, lo escuché, lo cerré y quise volverle a poner el celofán y ya no pude. Entonces, me sentí muy mal y lo regalé abierto. Ahora es mío. ¿No me pude aguantar y lo escuché? Sí, sí, le dije, es que viene Pipe of Peace. Y no es la misma versión que en el All the Best, porque se lo tenía. Bueno, lo tengo todavía por acá. Acá está. Esta versión que es muy poco conocida. Mira, mira, qué lindo. All the Best. Son dos cassettes. Para mí la mejor recopilación de McCartney para mí es eso. Esto lo habremos hablado en algún programa con Teo. Claro. Entonces, no venía la misma versión de Pipe of Peace y lo terminé usando. Ahora, pues bueno, todas estas cosillas las guardo yo con mucho cariño. Te diría que me gustaría dar datos específicos y cosas por el estilo, pero creo que lo mejor es cuando guardan una historia personal. Entonces, de, perdón, los primeros discos de tu colección. Ahí están. Ahora quiero que, excelente, vengamos al presente, que vayamos al presente. Quiero saber, quiero que nos muestres cuáles fueron las últimas comprillas. Como dicen, comprillas es una palabra que se me pegó mucho por Radio Borja. Tienen que registrar. Las comprillas. El R chiquitito arriba, me he registrado. Comprillas, R. Sí. Sí, no soy... Señor Tony. No soy de mucho de estar comprando continuamente. La verdad es que hay otras prioridades, pero cuando se puede, se hacen ya hace un poco más de un mes, un poquito más de un mes. Mirá, lindo. Halloween, Pumping Tracks. Es un disco muy extraño, muy, muy extraño de Halloween, que están reeditando algunas, algunos discos viejos. Este es como un grande Sexitos con Lados B, pero que es un, es una joyita que encontré, porque es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Y el Halloween Pumping Tracks. Este es un clásico que no conozco a nadie que hasta ese momento me diga que les gusta. The Outfield. The Outfield. Capaz voy a decir una huevada, pero es la banda de los 80, ¿no? Así es. Lo de Your Love. Exactamente. Sí, 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 me sonaban, me sonaban. Sí, es un discazo de pe a pa. Selling is a soul. Your Love, como bien comentabas. All the Love in the World, que es otro también de esos temas que son muy, muy conocidos. Podríamos decir el One Hit Wonder, pero no tanto. Pero este disco es fantástico, me gusta muchísimo. Una gran banda. Toda su discografía es muy buena y a veces es difícil encontrar. Pero The Outfield, bien ochentoso. Algo que me hace falta tener. Me gusta, me gusta. Pero para ir completando un poco colección, Judas Priest, Firepower. Uno de los últimos, si no creo que es el último disco de Judas Priest. Ya un poco en decadencia, pero habría que tenerlo. Vamos a ver qué tal viene lo nuevo de Judas Priest en un futuro. Pero yo soy un amante de esta banda, de Rob Halford. Entonces, es uno de los discos que me compré para completar colección. Son esos tres hasta ahorita. Y donde le vamos a dar con todo es en los favoritos, mi estimado Kid. Excelente. Pero antes de eso, y te quiero aprovechar, ya que estamos acá con tiempo libre. Vi que el señor Otoño se ha unido por fin a Letterboxd. Se ha unido a Letterboxd. ¿Lo viste? Está bueno. Oye, está perfecto porque muchas veces dices, quieres platicar de cine y no sabes qué películas has visto o cuándo las viste. Y esto está fantástico. Vas creando ahí una listita, tu diario. Me sorprende. Yo si me dirías cuántas películas has visto, te digo mil. Pero cuando estoy empezando a hacer la lista, no llevo ni doscientas. Sí, total, total. Es una adicción, viste. Yo a todo el mundo le recomiendo siempre esa aplicación. Está buena, boludo. Descubrís cosas. Por ejemplo, hoy te chorié una. Te robé una. Entré a mi Letterboxd a calificar una película que vi. Y vi que viste una que se llama The Ballet de este año. Nuevita. Sí, así es. ¿Ya la viste? No, no, no. Me la bajé. De forma legal, lo digo por las dudas. No importa. Yo bajo mucho con Torrent. Yo hacía ITS, por si ustedes quieren. Sí, sí. Tira el chivo ahí. Sí, es mi principal proveedor. Y le diste buena calificación. Cuatro estrellas, ¿no? Sí, bueno. Eugenio Derbez, un cómico mexicano. Digamos actor cómico mexicano. Muy, muy, muy famoso. Muy querido en México. Por mí no lo es tanto. No me gusta su personalidad. Pero tras una buena reseña que le dieron en internet, bueno, en YouTube, un canal que se llama Christophe, me decidí a verla y muy buena película, ¿eh? Te la recomiendo mucho, 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 mucho. La verdad es que yo soy muy detractor de él, pero esta película me gustó muchísimo. Cómo ser un latin lover, también es una buena película. Hombre al agua, que también es con él, también es pasable. Sí, esas que él ha hecho en Hollywood, inclusive él sale con Adam Sandler en Jackie Gill, que es como un jardinero mexicano, una cosa así. Entonces, por si no lo ubican tanto, pero esta película es muy buena. La verdad es que a mí me gustó, Palomera, Pochoclera, ¿le dicen ustedes? Pochoclera, sí, señor. Acá le decimos Palomera. Palomera. Palomera, muy buena. También pude ver Amor en vinil, que no sé por qué se llama Amor en vinil, pero es Juliet Naked, la recomiendo mucho. La vi, la vi, la vi. Es buenísima. Me gustó. La vi, la vi. Es muy buena, el fanático en Pedernido, que a veces somos, me identifiqué. Muy buena, y es muy buena estar viendo lo que mis amigos ven. En este caso yo también veo a ver que vio el kit, y vamos recibiendo como si fueran como recomendaciones de películas. Sí, sí, total, total, total. Yo por ahí no estoy, viste, ahí divagando en internet, y no sé qué hacer. Digo, bueno, voy a entrar a Letterboxd, a ver qué onda. Y yo no tengo tanta gente agregada. A propósito, no me quiero tampoco atiborrar de gente, pero está muy copado. Y, por ejemplo, me pasó eso hoy. Vi que viste esa de Ballet, y ya fue, adentro. Olvídate. Y la que voy a ir a ver el viernes, la nueva de Nicolas Cage, El peso del talento, es traducida acá, que tiene un nombre largo en inglés. No sé si sos... No, ¿qué crees que de Nicolas, hombre de familia, creo que se llama? ¿Cuál otra? Está... Bueno, la clásica, ¿no? La de City Angels. Living Las Vegas. Living Las Vegas. ¿Qué otra por ahí? La que mencionaban en Solos y de Noche, Ghost Rider, también la he llegado a ver. Ghost Rider, excelente. Bueno, bueno. Te voy a invitar a Solos y de Noche, ¿eh? Bueno, después vamos. Venga, sí, 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 para hablar un poco ahí de cine, porque luego me doy unas buenas panzadas, como dicen ustedes también, de la plática y entro y discuto, yo también por mi lado y me estoy riendo mucho con todos los comentarios y aprendí uno, aprendí uno muchísimo. Me encanta, Toño, gracias, gracias, loco. Bueno, entonces después arreglamos y te tenemos en el programa. Bueno, ahora sí, querido Toño, vamos con tus 10 discos favoritos de tu colección. A ver, ¿qué tal eso? Vamos a ver, chan, chan. Chan, chan. Uy, qué hijo de puta, boludo. Killers. Este disco, bueno, por supuesto que es un grandes éxitos, un tanto raro. No, la selección de canciones, como que es eso, tal vez yo le hubiera puesto algo mejor. Pero bueno, vienen canciones como I'm a Legend Tonight, que es un temazo. Sí. Un verdadero temazo. Todas las canciones que hicieron para este, Down On Your Knicks, Know What To Run, otra que es un excelente tema. Timón, 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 lo amo, lo amo. Y que es muy difícil de conseguir, sobre todo en CD. El que lo tiene en CD tiene una gran joya. Y el que tiene el remasters de este, tiene una gran, gran joya, porque existe el remaster de remasters del 96, 97, este existe. Pero es muy difícil de conseguir. Y este, la historia detrás de este vinilo en sí, cumplí 12 años y mi abuela fue a buscar este en específico y me lo regaló. Qué genial. Te imaginas a la abuela, a la abuela, caminando despacito en una, en un tianguis que le llaman la feria, que ustedes le llaman, de discos, fue a buscar este disco y me lo consiguió. Entonces es uno de mis favoritos que quiero. Y sobre todo también por la canción de I'm a Legend Tonight, que es una de mis favoritas de Kisa. Qué grande. En ese recopilado, no sé por qué, está Escape from the Island, ¿no? El instrumental de The Elder. Hay dos versiones y no me recuerdo. Ya me salí de cuatro. Porque sé que hay una que tiene Escape from the Island. Hay una que tiene, no, esa no, esa tiene, bueno, vienen en español. Ah, sí. Pistola de amor, grítalo, sea algo seguro, sin salida, socios del crimen, dios del trueno, necesito amarte y rocanroleando toda la noche. Excelente. Pero sí he visto esa versión que comentas, que es Escape from the Island, que también es otro temazo del The Elder. Del The Elder, sí señor. Bueno, muy bien, vamos con un segundo entonces, querido amigo. Sonata Ártica, For the Sake of Revenge. Este disco lo quiero mucho cuando salió, yo me volví un fanático de la banda, esta banda de power metal, y aparte tuve la oportunidad de conocerlos. Uy, está la firma, mirá. Y que me firmaran todos los integrantes de la banda. Este es uno de los discos en vivo que mejor suenan, si ustedes buscan velocidad, notas al punto, o sea, no se les escapa ni una sola gran parte vocal de Tony Cacco, el vocalista, y es su primer disco en vivo, aunque ya tenían otros tipo EP en vivo, pero este es el que salió como de una mejor manera en Tokio, filmado, ya muy poco conocido, muy poco tocado, pero este es el primer disco con el que me enamoré de esta, una de mis bandas favoritas de heavy metal, power metal para decirlo un poco más, speed metal, que quiero mucho y sobre todo te digo, en el momento que yo me fanaticé con ellos, los pude conocer, me pudieron firmar fotos, todo ese tipo de cosas, y siempre se agradece como uno como fanático, ¿no?, de tener este tipo de tesoros ahí guardados. Este es el segundo de mis favoritos. ¿Te pasó alguna vez la contraria de conocer a alguien al que admires y te haya llevado una mala experiencia? Con las bandas mexicanas, creas, yo me volví muy fanático de grupos de heavy metal mexicano, para mí eran así como los grandes músicos, y cuando tuve la oportunidad inclusive de ser yo el promotor de un concierto, el productor, pues me tocó trabajar con ellos y encontrar que eran tipos nefastos, entonces el fanatismo terminó por volarse, o sea, no, ya no volvió a pasar, pero con las grandes bandas, no, creas que siempre han sido muy cordiales, sobre todo las bandas de heavy metal con las que he tenido la oportunidad de poder conocer, todos, todos y cada uno de ellos se quitan ese, o nunca traen esa máscara del artista, ¿no?, por más conocidos que sean, por más lugares que abarroten, son muy buena onda, con algunos se puede tomar una cerveza, charlar, entrevistarlos, y todos de gran manera. Excelente, excelente amigo, bueno, muy bien, vamos con el 3 entonces, bien, discaso man, el Juan, el Juan Lennon, con todas las canciones, lindas ediciones, 5.1, libro, todo trae, este, podría decir que es mi álbum favorito de Lennon, pero te estaría mintiendo aquí, ¿cuál sería? ¿cuál sería? Walson Bridges, bien, Walson Bridges, puede ser también Mind Games, porque miré a la segura diciéndote Double Fantasy, que me encanta, me gusta, pero este, pero este Imagine, para los que somos, y lo decías tú en Solos y de Noches, los que somos, que nos gustan los bootlegs, que nos gustan las tomas alternas, que nos gusta todo ese, tipo de chunches, pues tener alrededor de ciento y tantas tomas, y canciones, y sonidos diferentes, y separar de canales, y todo ese tipo de cosas, esto es para uno, inclusive el libro te viene y te dicen dónde está la guitarra 1, la guitarra 2, en dónde viene el piano, dónde se escucha, qué parlante, viene un Blu, viene en Blu-rays, viene todo, y el libro, la historia, a mí me encantan ese tipo de cosas, y soy muy fanático de ello, y escuchar Imagine de esa manera, te vuela la cabeza, la verdad es que la parte de los Ultimate Mixes, los Element Mixes, que también viene, hace el productor, saca las cosas que suenan mejor de la canción, y lo escuchas de una forma diferente, es mucha chunche, pero es este, para los que disfrutamos de la música, sí, esto es una joyita, y amo este Imagine, la verdad es que me, soy demasiado lenoniano para lo macarneano que ustedes pueden creer que soy. Qué lindo eso de los bootlegs, ¿no? Lo que hablábamos otro día en Solos y de noche, y ahora acá, me imagino que vos también te metiste en esa de entrar a sitios no tan legales, de dudosas procedencias, a bajar cantidad de cositas raras, ¿no? Qué lindo que era eso, boludo. Aquí, yo fui a comprar cassettes, en mi tiempo, cuando todavía no había, no había internet, uno iba al tianguis cultural del Chopo a comprar cassettes, recuerdo que cuando fue el concierto de Kiss en México en el 99, fui corriendo a la semana a buscar si estaba, y ahí está, por ahí lo tengo, ahí lo debo tener, y no existe, si tú lo buscas en YouTube, no existe el audio, o sea, es muy extraño que existe. Y lo conseguí de alguien que lo grabó con una grabadorcita. Se escuchaba horrible, pero la memoria estaba tan fresca que sabías qué es lo que sonaba, ¿no? Y las palabras de Polos, todo, todo, todo. Y tenía, yo era muy fan de los bootlegs, pero en video de Kiss. Sí. O sea, yo coleccionaba conciertos, coleccionaba lo que no te imaginas en VHS, sobre todo. Compré muchísimas cosas en VHS de Kiss, y me sabía los conciertos de Kiss completos, las giras, los movimientos, qué canciones entraba, qué canciones entraba. Me gustaba demasiado, demasiado, demasiado coleccionar cosas de Kiss. Y ya cuando fue el internet, como bien dices, de sitios judosos, cuando recién empezó Kiss, Kiss Online. Kiss Online. Kiss Online montó muchísimos MP3 para descargar de la gira del Psycho Circus, en vivo. Mirá vos. Muchos, muchos, muchos. Pero tardaba un día para bajar una canción. Entonces, debías estar conectado a tu cable de teléfono y ocupado tu línea todo el día. Entonces, ese era como que el gran problema. Pero lo hice. Lo hice muchísimas veces. Ares, el Emule, Langwire, todo ese tipo de cosas también. Sí, señor. Qué lindo. Me encanta hablar con alguien tan quisiero como yo. Me encanta, me encanta. Somos dos grandes quiseños. Viste cuando estás en tu habit, que te sentís re cómodo. Bueno, así estoy ahora, boludo. Imagínate. Va otro que no necesariamente es un audio. Vamos a ver, ¿con qué seguimos? Uy, hijo de mil. The Second Coming. Mirá, boludo. Y este venía con un libro. Hermoso, Toño. Hermoso. Este venía con un libro. Este es de la gira de cómo es la reunión. Una pequeña pasada por toda la historia de Kiss. Quince minutos a lo mucho. Y de ahí, ¿cómo es que se reúnen? ¿Cómo es que empieza la gira? ¿Cómo es que se maquillan los Grammys? Toda la gira live worldwide de Kiss. Viene aquí el detrás de cámaras, los conciertos, el Donnington, que va a salir próximamente en el Off the Soundboard. Bueno, ahí vienen las imágenes de todo lo que pasó. Hasta Psycho Circus. ¿Cómo es que se vuelven a tomar las fotos para Psycho Circus? Y este kit, la historia detrás de ello es que no teníamos internet. De igual forma, no sabíamos las noticias de lo que próximamente iba a salir. Tenías que comprar un VHS para ver en el final del... Viene una voz muy característica y te decía completa tu colección, próximamente tal. Y el último que había salido, si no mal recuerdo, el Exposed o el Kiss Mayas, entonces no tenías información reciente. Fui un día a lolear en una tienda de discos y lo vi. Me puse a pedir dinero prestado por todos lados. Esto costaba 300 pesos, que era una cantidad exorbitante para uno. Era mucho, sí, sí, sí. Era mucho dinero. Pero bueno, un primo que quiero mucho me dijo, no, toma, ahí está el dinero, lo voy por él. Fui, lo compré. Y la segunda cosa mala es que yo no tenía VHS, yo tenía beta. Entonces, ¿cómo verlo? Me la tuvo que prestar su videocasetera y enfrente de una tía me puse a ver el Kiss de Psycho Coming junto con ella. Imagínate una tía de 60 años viendo Psycho Coming con su sobrino y le tengo mucho cariño. El libro lo tengo guardado en otra parte, pero es fantástico ese librito. Fantástico, de verdad. Viene con todo el catálogo de los muñecos, las chamarras, todo lo que venía en aquel momento de la Kiss Army. Y esta es una de las cosas que quiero muchísimo. Ni siquiera me la quiero comprar en DVD. Lo tengo en en mi VHS y los quiero demasiado porque inclusive si los juntabas... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso estaba viendo. Está buena la parte de CBD cuando se maquillan por primera vez en la casa de Shein. ¿Te acordás de esa parte? Y que sobre todo con el Kiss Story pasaron las escenas que no incluyeron en este, ¿no? O sea, como que se juntan todo eso que no habíamos visto y era fantástico. ¿Sabés que una cosa pendiente como fan de Kiss que nunca lo pude conseguir y hasta la altura medio que ya estoy rendido? El libro, el Kiss Story, boludo. Qué buen libro que es ese, man. Qué buen libro. Todavía lo encuentras, claro, un precio muy alto, pero el grande, el grande, el grande, el enorme, ese sí es muy difícil de conseguir. Muy difícil. Muy, muy difícil. Cada tanto, tengo ahí un negocio que es muy quisero, cada tanto aparece, pero ni pregunto el precio porque sé que está fuera de todo bolsillo flaco. Nos quedamos, nos quedamos con ver un video en YouTube del tipo unboxing, ¿no? Que te pasan hoja por hoja que hay. Sí, sí, hay, hay. Y es fantástico. Pero en ese tiempo parecía gracioso, ¿no? Pero yo siempre quise la chamarra de piel que le ponen a Peter cuando va a cantar Hard Look Woman que era una de la Kiss Army. O sea, que era enorme la espalda del Kiss Army y el puño. Sí, sí. Fantástica esa chamarra. Fantástica. Esa campera, también creo que le dicen a ustedes. Y eso me está pegando lo argento. Viste, y ya pasa que vos estás todo el tiempo haciendo continuos con argentinos, boludo. Estás rodeado de argentinos. Sí, chilango, chilango entre puro argentino. Sí, sí, sí. ¿Para cuándo otoño en Argentina? Esperemos que pronto. Esperemos que pronto, esperemos que muy pronto. Y ya, mira. Qué hijo de mí. Crazy Night, señores y señores. Crazy Night. Este disco, yo tenía igual un amigo que siempre, cada semana se compraba un disco de Kiss nuevo de los The Remasters. Siempre. Y siempre me decía acompáñame, vamos a comprarlo. Yo la verdad es que económicamente no, pues me quedaba nada más ver y saborear. Decíamos como perro, acá decimos como perro de taquería que ve cuando están cortando la carne y se chupa su parte. O sea, eso sí. Mira lo que se está comprando. Bueno, él le escuchaba. Le mando un saludo, es el Doctor Muerte que con quien hago contenidos. Famoso Doctor Muerte. Sí, sí, sí. Lo compraba, lo escuchaba y me lo prestaba la siguiente semana. Yo iba... ¿Me lo prestas? Sí, toma. Lo graba. Cuando escuché Crazy Night, no te digo por primera vez porque yo lo había escuchado cuando salió el disco, pero no tenía noción de qué canción era, me voló la cabeza y me trajo como 30 recuerdos de un solo golpe. Y siempre fue tal vez mi disco favorito de la era sin maquillaje. Me gusta demasiado Crazy Night, My Way, que es otro tema impresionante, Turn of the Night, que son canciones como demasiado que te mueven alguna... no sé cómo explicarlo, una fibra dentro de ti que trae muchos recuerdos, te puedo contar muchas historias con Crazy Night cuando inclusive yo iba en la prepa, era mi cassette favorito de siempre, trae Crazy Night y cuando lo pude conseguir en vinilo, pues el sonido, todo bueno menos esto. Ahí, sí, sí, sí. Ahí es donde esto, esto no. Esto siempre jodemos con Ale, mi amigo, que quisiera así como nosotros, esa foto de Paul. Esta foto de Paul, la verdad es que como que sale sobrando la tanga que trae puesta azul, todo bien, pero Paul con su tanga y su pelo, no, eso no, pero es un gran disco, la verdad es que es un gran disco, siempre he querido conseguir ese VHS kit de las canciones de los videos que hicieron para Crazy Night, que venían cuatro, si no mal recuerdo, también venía Raising to Live, los mismos, que eran todos los videos igualitos. Los videos, sí, que son de VHS. ellos tocando ahí un público. En esa época muchos de los videos no les ponían, ¿viste? Sí, ahí como que decían, no, y me estoy viendo demasiado Quisero, pero ahí va más. Sí, 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 me encanta, me encanta, por mí, le mandamos todo el día. A Live 3. Muy bien, muy bien. Este. Ahí está el árbol, el famoso árbol genealógico Quisero. Sí, enorme. Viene, viene todo de este lado. Discos de 180 gramos, del gramaje grande. Yo creo que es el disco, ay, qué difícil, pero puede ser el disco que mejor suena en vivo de Quis, y hablando técnicamente en ejecución de instrumentos. Quisero demasiado limpio, demasiado fiel a las canciones, cómo deberían de sonar, y las que le faltaba un poco de poder, Bruce Kulick se las, se lo daba. Gene Simmons en gran forma, Paul Stanley en gran forma. El único pero que yo le pondría a este disco es que no incluyeron Love Gun, que para mí es la mejor versión que hicieron en el 91. Sí. Se incluyeron en el disco Exposed, bueno, en el video Exposed, que es fantástico. O sea, la forma, el solo, todo, inclusive es mejor que cualquier otra de las versiones, para mí, de Love Gun, y es lo único que le haría falta, que si no mal recuerdo en algún disco japonés le incluyeron. Entonces, es un disco que amo, que me trae muy buenos recuerdos, que me encanta la portada, me fascina esa portada, y que es mi alma, quisiera, y el mejor escenario, creo yo, que han tenido aquí, esa Estatua de la Libertad, que se le caía la cara y era una calavera. Exacto. Era el escenario hecho de la película de esta película de Escape de Nueva York, una cosa así, y se basaron en ella, y ese es este gran disco, con una gran contraportada, con ellos, en excelente forma, y que fue el último bueno que tuvimos de la época de cinequillaje, bueno, Carnival of Souls, por ahí está, pero... Exactamente. Es más, creo que la versión esa de Love Gun, que nos comentaste recién, creo que la pasaste en un Millennials, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pero es bien difícil porque inclusive ya te metes a YouTube y no lo encuentras, ¿quién sabe por qué? Pero la interpretaban muy, muy, muy bien en el 90, pero si no me recuerdo, está en el Exposed o en el Extreme Close Up, ¿cuál es esos dos? Eso te iba a decir, sí, Extreme Close Up, porque ese es el documental de esa gira, porque Exposed es del 88 o 87, por ahí, es más de Crazy Nights, digamos. Exposed, es que Exposed es la película, ¿no? Cuando sale el chango. Sí, Exposed es la etapa que están polishing con... Es que es, es que hay dos, está el que es el de la gira y está otro. No, pará, nos confundimos los dos, es Confidential el de la gira. Confidential, ese. Ese. Ahí es donde viene, ahí es donde viene. No, también, ¿sabes dónde? En el Kiss Mayas, en el documental Kiss Mayas. Sí, señor, sí, sí, Kiss sacaba muchos documentales en esa época, ¿viste? Y eran fantásticos todos. Sí, buenísimo, buenísimo. Kiss Mayas creo que es mi favorito, el uno. Excelente. porque se ponen a revisar qué van a entregar, inclusive tachan a Soda Stereo en el momento que están seleccionando las canciones, Soda Stereo, y la tachan, y ella no entra. Soda Hysteria. Sí, sí, sí. Ahí se queda, ¿no? Entonces, un excelente documental, usted ya lo está sabiendo aquí. Sí, señor, sí, señor, acá nos entendemos. Muy bien, seguimos. Van Halen. Halen, muy bien. Excelente disco. Siempre la pelea de quién es mejor, Sammy Hagar, o el señor David Lee Roth, o el último cantante que estuvo ahí, pero bueno, esa ya no entre pelea. La pelea es David Lee Roth contra Sammy Hagar, y para mí Sammy Hagar, y este es el mejor disco de Van Halen, inclusive por ahí del Balance, inclusive por ahí de 1984. Este, técnicamente, vocalmente, la guitarra, la batería de Alex Van Halen, es fantástica. Un gran disco, la verdad es que escúchenlo, si usted no lo conoce, y este lo tengo exactamente del año. Yo crecí escuchando también a Van Halen, pero toda mi familia aquí era rockera, o sea, desde mi abuela que escuchaba Creedence, y tenía mucha colección de los Beatles, hasta toda mi familia materna, que era muy rock and roll, y cada que salía algo de Van Halen, sonaba en la calle. Sonaba mucho, 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 y este es uno de los discos que más me gusta, y en vinilo suena mucho mejor, y este es exactamente del año, porque este salió en el 87, si no mal recuerdo, una cosa así, pero es un gran disco, lleno de éxitos, es uno de los que más, más, más quiero. Excelente, excelente, amigo, muy bien, ¿qué nos quedan? ¿Dos o tres, ¿no? ¿Todavía? Sí, todavía nos quedan dos o tres. Ah, yo me estoy moviendo de la cámara. No importa, no importa. Por ahí hacíamos algo de Black Metal, que es mi otra pasión, y uno de mis favoritos es Immortal. Bien. Este es un, no sé por qué hacen esto, Kid, de sacar DVD y CD en el mismo, en el mismo contenido. A mí me gusta tener mi cajita de música, aparte de los, de los DVDs. Te entiendo, te entiendo, te entiendo, y es una caja que yo también tengo, que te meten CD y DVD en la caja de DVD, y no, a mí no me gusta, ya gusta un poco. No, 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 pero, pero Immortal, mi banda favorita de Black Metal, que a mí me encanta todo ese sonido crudo, toda esa historia vieja de asesinatos y demás, de la Black Metal mafia, pero Immortal siempre ha sido ese sonido frío de Noruega. Increíble. Si a usted no le gusta, escúchelo, porque se va a dar usted un buen pasón con esto, y digo pasón en el sentido de que va a entender esta música, de verdad, no todos son gritos y blasfemias por ahí, no, tiene mucho que hacer. Escuchen, Chamuco, ¿no es tu podcast? ¿Dónde hablas de esa música? Sí, Chamuco, Chamuco, tenemos ahí Black Metal, asquerosón, muchos marranos chillando, pero que damos un poco de explicación, sobre todo, Chamuco va de las bandas que no son promocionadas, que no tienen un sello, inclusive hemos tocado bandas que tienen 300 seguidores en Facebook, pero llegamos hasta ahí, y hablamos de ellas, porque muchas veces necesitan de un sello, y tienen muchísima calidad ahí. Excelente, muy bien. Ya no sé ni cuántos llevamos, Kid. No hay problema. Acá todavía hay mucho, acá todavía hay mucho. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Halloween. Live. Live en el UK. Está, excelente. Una joyita que encontré en alguna ocasión, y este, dicen muchos, me parece que es la mejor época de la banda, y la mejor grabación en vivo de ellos. Un disco muy difícil de encontrar, un arte increíble, lo voy a acercar un poco más. Me gusta, está bueno. Del año, exactamente del año, en que salió por ahí del 88, trae sus grandes éxitos en ese momento, del Keeper of the Seven Keys, y es uno de los grandes discos, en uno de los tesoros, porque yo no lo he vuelto a ver, que no sea en alguna reedición, pero la versión original, no. Entonces, si usted puede escuchar Live in the UK, y How Many Tears, una de las canciones que cierra el disco, va a saber por qué, lo tenemos por acá. De eso no hablamos mucho, Kid. Bien, 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 excelente. Sigamos, a ver. Peter, Chris, Out of Control. Out of Control. Sí. Que a él tenían que promocionarlo así, mira. Genial, hijo de puta. Ex baterista. Del grupo Keys. Ex baterista. Eh, no es el mejor disco, producido, lírica, pero, yo creo que es, Peter Chris siempre fue un, un artista muy honesto con su música, siempre trataba de expresar algo, un sentimiento, y en este momento, todavía no se podía mostrar con, sin maquillaje, era, todavía estaba bajo contrato, porque inclusive si veías la contraportada, todavía él venía con ese, con ese maquillaje. Aquí mirá, no había visto eso, sí, sí. Todavía le tenía, y qué manera tan triste, empezaron un disco como By Myself, un tema súper deprimente, caído, y cómo me levanto de eso, si apenas voy empezando. Bueno, le mete canciones que no entraron en Dynasty, ¿no? Como Aorus Control, que para mí es un temazo, que hubiese sido fantástico con Kiss, la verdad es que es, gran, gran tema. Sí, señor. I found love, There's nothing better, Wards, You better run, que también me gusta muchísimo, My Life, otro tema, o sea, completamente es un, es un muy buen disco, muy, muy buen disco, y los que queremos a Peter, lo consideramos nuestro, nuestro Kiss favorito, tal vez, entre Ace o Peter. Excelente. Este es un esencial. A mí me gustó un poco más, Let Me Rock You, ese álbum, y me encanta, me encanta Destiny, ese tema me fascina, me gusta el tema de, de Lennon, de Lennon, de Jellos Guy, que el otro día lo compartiste, creo, en Twitter. Y no sé si viste, la otra que publiqué en mi Facebook, una carta de una muchacha, que salió de una revista muy famosa acá argentina, que se llamaba Pelo, una revista musical, que es una carta que data del año 81, y lo de Peter Criss era muy reciente, viste, de su partida de Kiss. Y la señora pone en la carta, estoy, no, quiero felicitar al señor Peter Criss, por haber dejado al grupo Kiss, porque los otros tres, los otros tres mascaritas, así los puse, los otros tres mascaritas, no saben tocar un simple rock and roll, y espero que el circo de Kiss, se termine para siempre, ponía la señora, una copada. Me dio a decir lo que se refiere a esto, ¿no? Ahí está, mirá, excelente, Peter Criss, señor. Y vuelvo al punto, lo más, lo más honesto, la música que le gusta, las canciones que él grabó con Chelsea, inclusive trae al exintegrante, con la gente que tocó en Chelsea, para grabar las canciones que quedaron en eso, y darles vida, por fin, darlos a conocer, y que la gente los amara, como You Better To Me, por ahí también está, The Rock Me Baby, muchas de esas canciones, que vienen en Chelsea, que parecían demos, viene y las graba, y las canta, y suena muy bien, yo creo que es la canción, el disco que viene más del alma, de un integrante de Kiss, y la verdad es que es mi favorito, me encanta, yo siempre lo pongo, nunca lo quito, nunca lo adelanto, le pongo cinco a todas, amo el disco solista de Peter Criss, ya es un poco viejo, pero sigue sonando, sigue rockeando, como bien dice. Sí, 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 y You Better To Me, amo ese tema, boludo, lo amo. Sí, es hermosísima, y la tocó solamente una vez en vivo, una vez, una sola vez. Vamos a ver qué va a pasar ahora con el Creatures Fest, vamos a ver, ojalá lleve a alguien bien, y le ayuden a hacer, este, ¿te imaginas? una de buenas versiones, sería muy bueno, ¿no? Por favor, hermoso, sí, obvio, boludo, obvio, tremendo, tremendo. Bueno, muy bien, a ver qué tenemos ahí en la mano, bueno, Los Doors, Morrison Hotel. Está muy difícil, igual también decir cuáles son mis discos favoritos de Los Doors, pero está entre Morrison Hotel y Soft Parade, Morrison Hotel, que es un disco que a mí me gusta, soy muy malo para las etiquetas, pero para mí es un blues completamente del alma, algunas cosas, y Soft Parade es muy jazz, pero cosas como acá lo tienen en español, ¿no? El Sapo de la Paz, Peace Frog, Blue Sunday, Ship of Fools, Land Ho, es un discazo, 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 y en México hay un tipo de restaurante, taberna que está ambientada, y tú pasas por él y es todo el Morrison Hotel, todo esto, para que tú tomes la foto aquí, oh, mira, qué guapado, el vidrio, así, las mismas persianas, todo el lugar, y tocan música de Los Doors, si ustedes gustan ella, está en la Ciudad de México, pero esto es un gran, gran disco. Si algún día me voy para México, que es uno de mis objetivos, voy a sacar una fotillo ahí. Yo lo primero que haría, Toño, cuando vaya a México, es ir al Tianguis del Chopo, boludo. Ah, ya te, ya, no sé si ya te contó el señor Sebastián Rufo cómo quedó. Sí, con todo, con todo, hemos hablado, es una cosa de loco, boludo. Yo ya, el Tianguis ya lo conocía de nombre, ya hace muchos años, y siempre leí que es un lugar, es el paraíso del, del coleccionista, ¿no? Sí, 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 y ahora más pequeño, antes era más, mucho más grande, mucho más de colección, pero mucho, mucho, muchísimo más. Un lugar, en la Ciudad de México, si eres rockero, que tienes que estar ahí, ya están cumpliendo, creo que los 40, casi 50 años, desde que se inauguró el, el Tianguis Cultural del Chopo, los sábados, entonces, este, acá, me avisarás cuando llegues, y ahí vamos a estar contigo, Quis. Quiero eso, y, y lo segundo, ir a ver un show de lucha libre, en la Arena México. Ah, en la Arena México. Ya soy feliz con eso, ya está. Ese fue nuestro tour, cuando vino Seba, ese fue el tour. Sí, 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 ese fue el tour. No, no, quiero ser, ¿vos estás muy, muy lejos de esos lugares? Hoy en día sí, 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 pero no, no pasa nada, yo, yo voy a la ciudad, todos los días voy a trabajar para allá, imagínate. Ah, entonces, no, no pasa nada, yo, yo voy para allá, y para cerrar, Kid, un disco que me costó mucho, mucho trabajo conseguir, lo tuve que ir a conseguir a Japón, Andy Deris, el vocalista de la banda Halloween, que lanza en 1997 su disco solista, primer disco solista, pero que si usted no lo ha escuchado, bueno, en Spotify no está, imagínese, búsquelo en YouTube, o si lo puede comprar, cómprelo, pero es un grandioso disco de rock, con cosas metaleras, sí, pero muy, muy rockero, un gran, gran vocalista, para los que somos fanáticos de la banda de la calabaza, esto es un imperdible, de verdad, chéquenlo, si a usted le gustan las palabras duras, aquí viene, si le gusta el rock estridente, aquí viene, si le gusta el rock tipo indie, aquí viene, todo viene, y muestra de lo que es capaz un metalero, que a veces cree la gente que está como muy encasillada, solamente gritos y ya, no, este es un grandioso disco, y esta es una de mis, de mis joyitas que tengo, que me ha costado demasiado, pero demasiado trabajo que hice encontrar. Mira, ese me interesó, ese lo voy a escuchar, me captaste la atención con ese álbum, ahí está, ¿cómo llama el álbum? Andy, there is coming from the rain, coming from the rain, ahí está, excelente, excelente, un grandioso disco, y ahí está, mira, me pasé de los números, mira esas pachas, mira esas pachas, estamos para uno o dos más, estamos, a ver si se puede, tú me dices, sí, sí, vamos con dos más, oh, qué hijo de, menos mal que te dije, si no no me mostrabas eso, boludo, qué hijo de, pero no es, pero no es nada más esto, lo, lo, lo interesante de esto es esto, el single de In Your Face, ¿no? Pero la cara de Ace, la cara de Ace, esto es extraño, o sea, tú puedes encontrar el de Paul, puedes encontrar el de Jean, inclusive el de Peter, pero que encuentras el de Ace, es demasiado, pero demasiado difícil, y la historia detrás de este, está, cuando salió igual, en una discoteca, se llamaba, ay, no recuerdo, la, este, la disquera, bueno, el lugar, la disquería, fui con Doctor Muerte, nos conocemos desde que tenemos 12 años, Kid, tenemos 20, sí, 28 años de conocernos, fuimos, lo encontró, y lo compró él, él se compró el de Jean, si no me hago el de Paul, si no mal recuerdo, y yo lo quería, como no tienes una idea, porque este trae el VHS con los videos en 3D, y los lentes, sí, 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 entonces, siempre lo quise, siempre, siempre, y existía el rumor de que había la versión de Ace Freelit, un buen día lo compré, y mira, completamente cerrado, sí, sí, eso estaba viendo, inmaculado, total, sí, este sí es una joya que quiero demasiado, y que no pienso abrirlo nunca, no pienso abrirlo nunca, este es un juguete, o sea, alguna vez me han preguntado a mi esposa, ¿para qué te lo compraste? es un juguete que quise de niño, así lo quiero, no importa, no importa, así lo quiero, y este es, Psycho Circus es uno de los juegos que más quiero, pero que, me encantaría decir que es mi favorito, pero es el con el que más me engañaron. Che, Toño, escuchá, ayer, mejor dicho, el lunes, grabamos un solo así de noche, con Vlad y con Seba, que sale mañana, esto sale unos días después, donde hablamos de, de ocasiones en los que tuvimos que bajarle el precio a algunas cosillas, que compramos con las parejas y todo eso, te pregunto, ¿a vos te pasó alguna vez de tener que bajar un poquito el precio? ¿o de esconder discos? ¿para que no haya reproches y nada de eso? Siempre. Siempre. No, siempre, siempre, o sea, después me dicen, bueno, ya es tu dinero, no importa, tú sabes que, ¿tienes hambre? Lame tu disco, entonces. Eso es lo que me han terminado diciendo, mis padres sobre todo, o sea, con mi esposa no, pero con mis padres si era así, ¿y eso cuánto costó? 50 pesos. Ah, y siempre, sí, sí, sí. Lo malo es que en México, no es en Argentina, siempre le pegan el precio. Sí, el stickercito, sí, sí. Entonces le tienes que ir quitando. Ay, eso es horrible, Kidd. Y yo creo que se me estaba olvidando, mira, todavía tenía más acá, Kidd. Bueno, dale, vamos con ese piloncito, dale, vamos, vamos a ir nomás. Rápido. Sí, sí. Carnival of Souls, excelente. Carnival of Souls, este, igual, no había internet, no nos estaban avisando que venía, y es uno de los discos que más quiero. Rock mexicano, si usted quiere conocer el rock mexicano de verdad, el del barrio. El Aragán y compañía, mira, no lo conozco. Valedores Juveniles, aquí le cantan en el barrio, con las historias que de verdad pasan, esto, Seba se volvió un fanático y se lo llevó cuando vino a México, del Valedores Juveniles, escúchelo. Voy a buscar. Jevin Opal, bien, tributo a Rock, tributo a Rodrigo González, Rodrigo González, que era un trovador, yo lo veo así, es como el espineta mexicano, o fue, mira, un romántico, un poeta, rockero, pero él, en el gran sismo de México, en 1985, queda atrapado entre los escombros y muere. Uy, qué gado. Él era una onda como Bob Dylan del barrio, cosas así, sus letras son muy buenas, muy buenas, y se quedó con algunos cassettes de su obra, o sea, nunca salió en un disco, ni fue tan famoso, algunas grabaciones de forma cultural se les hicieron, y esta banda llamada Dama, el grupo Dama, si no me recuerdo, se pone en el nombre de Jevin Opal, y graban todas esas canciones en forma póstuma para Rodrigo González, entonces, esto, sí o sí, para el rock mexicano, el Jevin Opal. Ese es otro de los discos que también tuve que recurrir a Japón, Judas Priest, Live Meltdown, uno de los mejores discos de heavy metal en vivo, si usted no lo ha escuchado, es más, ni en Spotify otra vez, no es tan en Spotify, eso le da un plus, es muy difícil, es muy difícil encontrar estos discos originales, Alive 2, la vida siempre, siempre la volteabas, y esto, esto era fantástico, en las caras de ellos, las mejores fotografías, yo creo, escupiendo sangre ahí, tremendo, boludo, Paul en un estado de trance, el inicio, el grito, you're one of the best, no puede haber una forma más estridente, y este kid, mi padre que te platico que era quisero, tenía la versión original, de aquel tiempo cuando salió en México, y siempre era fantástico, creo que no viene aquí, no, siempre era fantástico ver esto, cuando abrías el vinil, que linda imagen esa, boludo, enorme, sí, 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 del Kids Alive, y mi disco favorito de todos los tiempos, que no lo podía dejar, Talk of War, discaso, ese es un disco que redescubrí, en el último año, de Paul, boludo, sí, Talk of War, también lo tengo por ahí en vinil, lo tengo en cassette, yo creo que es mi álbum favorito, por ahí se anda dando de patadas, con Off the Ground, sí, pero, vos sos off the groundero como yo, sí, no, criticado por eso también, kid, sí, siento que vos sos de los míos, sos de los míos vos, sí, pues con eso, mira, a fin de cuentas, uno empezó a amar a McCartney, en cierto momento, así como hay muchos que quieren, a Chaos and Creation, en The Backyard, porque por ahí empezaron, yo empecé en 1993 con Off the Ground, ya los conocí desde el 84, 85 a los Beatles, muchísimo, pero, el primer disco que yo fui muy fanático de Paul, fue Off the Ground, entonces, no lo puedo, no puedo, no puedo quitarme eso de encima, o sea, tú me vas a decir, qué mal ejecutado está esto, qué mal producido, qué sobre, no me importa, a mí me gusta. A mí me gusta mucho también, y de hecho, bueno, vos lo conociste, fuiste contemporáneo a ese álbum, y yo me acuerdo, cuando recién arrancaba a escuchar Paul, los Beatles, que habrá sido en el año 2009, 2010, yo tenía un, un videoclub cerca de mi casa, donde también grababan discos, o sea, yo le pedía, yo era re amigo de los dueños, y me armaba así discos, yo todavía no tenía internet en casa, nada, y cuando me empiezo a interesar en la música de McCartney, de Los Beatles, le digo al muchacho que atendía, que me arme un, un disco con varios discos de Paul McCartney adentro, entonces, el primero que escuché, de esa copilación que me hicieron, fue Off the Ground, y por eso también tengo ese cariño, porque fue el primer disco con el que me enganché post a él, ¿viste? Y To Go For, es un disco que redescubrí el año pasado, y hoy y por hoy, creo que estaría en mi top 5, sin dudas, de McCartney y Solista, boludo, es un discaso, tremendo. Sí, para mí es bien difícil poner, o sea, siempre va, si haces esa, alguna vez cuando hacían esos tops, subían, bajaban algunos, pero siempre iba a estar ese, siempre iba a estar, Ahí está, Off the Ground, los piecitos, siempre, los piecitos, los piecitos, y Ram, Ram también, pero estos más. Excelente, bueno, amigo Toño, la verdad que, qué decirte amigo, fue un placer, por fin tenerte acá, en alta fidelidad, después de, de ya, de seguir lo que hacemos, de tanto hablar, la pasé excelente, mira, dejimos 10 discos, y terminamos siendo como más de 20, ¿no? Le dimos, le dimos mucha, pero se presta todo eso, y te digo, siempre es, qué tanto puedes platicar de un disco, ¿no? En la película de alta fidelidad, lo decía yo con, con Seba, a mí me encanta la forma, cuando quieren ordenar sus discos, y dice, lo voy a ordenar por, autobiográficamente, y qué lindo tener un, ordenar tus discos, este, de forma que, qué recuerdos se trae, y qué importancia le estás dando a esos discos, ¿no? Eso es lo lindo, yo no tengo tantos, pero los que tengo, te puedo contar una historia de cada uno de ellos. Excelente, excelente, bueno, entonces, más adelante, metemos parte 2, porque quedó mucho, venga, y si, si ahí te quedan muchos, de cada disco, mucho mejor, así que nada, amigos, para los que están viendo este video, por favor, les pido que si les gustó, esta charla con el amigo Toño, le den ahí al botón de suscribirse, comenten, qué les pareció, compartan, denle me gusta, démosle manija, así que, acá en la descripción del video, voy a dejar los, los programillas del señor Toño, que hay, hay para elegir ahí, hay material, hay material, a mí me gustó, me gustó Libre, Libre me gustó, Libre, sí, hay, Doctor Muerte y un servidor, somos dos personas que todo el tiempo estamos hablando, sí, sí, me gusta, me encanta, así que nada, bueno, amigo, de todo corazón, muchísimas gracias, muchísimas gracias, no, un placer, un gustazo, de verdad, así es, bueno, amigos, hasta el próximo programilla, nos vemos.